Daniel Kien pues es este personaje de Mazatlán, Sinaloa soy un cantautor estoy muy comprometido con la magia entre la fusión de la liga y la melodía y pues es eso es mi lado artístico es mi inquietud por querer decir lo que siento y lo que pienso por medio de canciones y su contraparte es Daniel Hernández que soy yo meramente mi nombre es Real y pues Daniel Hernández es un chico trabajador que le busca la vida cómo salir adelante un juego de palabras porque cuando yo empecé a hacer canciones no pensaba dedicarme a la música o ser un artista conocido hacer más de esto entonces mi idea era pues soy Daniel nadie sabe quién soy ni lo vas a ver pues ahí está la ironía de que con ese mismo nombre resulta que se empieza a conocer más mi proyecto y llegar a más lugares y pues queda como eso como una una ironía que fue puntual en su momento y ahorita pues queda queda para la historia como pues esa experiencia ¿no? de de no esperar nada de pensar que iba a dedicar mi vida a otras cosas pero que ahorita estoy pues estoy feliz como que con todo esto que estoy logrando y por lo que me he esforzado y todavía falta muchísimo más nace desde la inquietud de querer contar cómo yo siento el amor porque sé que cada persona lo siente de manera diferente o lo experimenta de forma diferente en su propia realidad y lo que yo quería concretar con esta letra es de que independientemente de cómo sientas todo el amor estás de acuerdo aunque te tiene que aportar algo o tienes que aprender algo de eso si tomamos en cuenta que cada experiencia de la vida nos puede servir como un aprendizaje como una enseñanza el amor también tiene que ser así repito mucho la expresión de los Zuppeti pues haciendo hincapié a eso lo que esa persona te está enseñando lo que aportó a tu vida y cómo es que este amor que te da tú lo puedes seguir reflejando en otras cosas y hay algo muy interesante de la letra que me gusta mucho que es hacer referencia a un libro japonés muy antiguo que se llama El tren nocturno de la vía láctea escrito por Kenji Miyazawa a inicios del siglo XX y este libro tira la idea de que te imagines que cada persona que muere tiene como por derecho una última vuelta por el universo o por la vía láctea más bien en un tren entonces lo que me transmite como que esa idea en el libro es que cuando tú descubres el amor se siente como eso como si pudieras dar una última vuelta por la vía láctea y que podrías estar satisfecho o agradecido con la vida de que ya experimentaste como que lo más bonito lo más divino ¿no? que es el amor y quise introducir esta idea y basar toda la idea de la canción en esa frase haciendo referencia a ese libro y pues ya musicalmente hablando funciona muy bien como una canción pues bailable alegre pop totalmente para que estés feliz bailándola alrededor de la habitación o arriba de la cama que se yo y pues ya el video que es la contraparte de la canción se siente como un poco más oscuro como un poco más solitario y es eso mismo como hacer el contraste entre entre una canción de amor que normalmente la escuchan las parejitas o las personas enamoradas pero también una gran mayoría de las personas que escuchan estas canciones son personas que se sienten solas o que no tienen con quien compartirlas y en el video se nota eso se nota una persona solitaria que se cae que siente que se va a caer que siente que no encaja y el video es como que dedicado a ese tipo de personas que escuchan canciones de amor para para sentirse peor o que se yo para sentirse más como que oh no tengo a quien dedicarle esta canción que solo estoy o no lo sé entonces el video hace referencia a ellas y pues va dedicado a esas personas por esa misma línea en el sentido de las letras tiene ese mismo estilo de líricas y en el sentido instrumental pues aunque sí se mantiene con ese toque de antaño de nostalgia la verdad es que el disco tiene mucha variedad porque pues va desde canciones que se sienten como vals hasta canciones que se sienten como boleros otras psicodélicas otras más apegadas al folk del otro lado del mundo de Gran Bretaña de Islandia de Suecia entonces es como que toda esta fusión pero todo encerrado en un mismo concepto de hacerte sentir nostalgia hacerte sentir melancolía recordar lugares que quizás no hayas visitado nunca o extrañar personas que todavía no conoces como que va enfocado en hacerte sentir eso e instrumentalmente pues Miguel Bayón que es un gran amigo con el que estoy produciendo el disco le estamos dando toda esa áurea toda esa esencia hay canciones que te piden que le metas un poco más instrumentos hay otras que te piden estar bien así sencillas como nacieron y pues es lo que es nuestro ideal como saber hasta donde te pide la canción que que dejes explotar todo su potencial saber si es necesario en unas y en otras pues dejarlas así como nacieron entonces va a ser un trabajo muy interesante y a mucha gente va a notar como que toda esa intención que le estamos metiendo me gusta mucho Paul porque tiene una habilidad muy nata para crear melodías diferentes como letrista como instrumentista como productor pues quizá haya muchos que lo superen no es en sí su fuerte pero lo que yo admiro de él es eso pues de que tienes una melodía de una época y la comparas con otra que hizo en otra época y sonan totalmente distintas y todas así como que por esa misma línea entre dulzura entre entre desesperación o sea combina muchos elementos emocionales en sus canciones y eso es lo que me admira de él pues de que tantas melodías tantas canciones que ha hecho y todas tienen así como que un se siente una un áurea distinta una melodía distinta y en ese sentido a mí me influenciaba mucho de que intento mantenerme en una línea de lo que es Daniel Kien pero intentar con melodías distintas que suenen diferentes y que tengan como que una intención diferente entonces por ese lado se ve mucha influencia de Paul McCartney pero ya si nos vamos siendo más objetivos musicalmente y en la producción ya tuvimos bastante influencia de lo que es la el pop el dream pop también el showgaze que se va a notar en una de las canciones bastante también del de un folk un poco más como lo que hacen Kings of Convenience que es un dúo muy muy talentoso de Islandia de Nueva Zelanda perdón y y también se sienten mucho las influencias de de música de antaño así como boleros o los bukis incluso como de lo que escuchaban nuestros papás nuestros abuelos y también un poco de psicodelia vamos a encontrar en el disco entonces esta misma evolución musical pues se sigue notando en que incluso en el regional mexicano en el norteño tenemos influencias del del folk y el country lo que hizo Johnny Cash lo que hicieron toda esa corriente al final termina por por influenciar lo que hoy conocemos como el regional mexicano o el norteño entonces es algo que ya existía siempre estaba presente en la cultura popular pero hoy como tenemos esa habilidad de conocer más música de de con un click ya estar investigando sobre música del otro lado del mundo de otros artistas de otras de otras corrientes todo eso genera que el músico actual se siente un poco más más rico en cuanto a en cuanto a estilos en cuanto a géneros en cuanto a influencias y eso causa que aunque su música vaya por cierta corriente musical no se sienta del todo por esa corriente sino que se sienta como una combinación de distintas fuentes y es lo que pasa hoy en día por ejemplo tenemos a Ed Maverick que se dice que hace folk pero en realidad si lo analizas bien es una mezcla entre norteño es una mezcla entre dream es una mezcla entre rock entre pop entre diferentes cosas y ya si analizas acá mi música es una mezcla entre folk es una mezcla entre psicodelia entre dream pop como que todos esos sonidos atmosféricos envolventes es lo que es lo que se intenta rescatar en lo que estamos haciendo entonces respondiendo a tu pregunta no creo que la escena musical actual mexicana vaya sobre una misma línea más bien es que nos sentimos familiarizados con el folk desde muchas décadas atrás y lo relacionamos con ciertas cosas pero sin duda cada quien está yendo hacia un estilo diferente buscamos evolucionar como artistas como músicos y principalmente extraer como que cosas de distintos géneros que congenien con lo que queremos lograr lo que queremos hacer y eso es muy importante para el músico el año pasado hubo esa afinidad de primeramente estarnos compartiendo música todo el tiempo que estás escuchando actualmente escucha este disco escúchate al artista y pues esta afinidad que tenemos musicalmente se puede ver ahora en el resultado de la grabación de estudio de esta colaboración porque fue demasiado sencillo explotar ideas decir mira pues le quedaría chido esto podemos cambiarla así de repente podemos meterle como que esta fusión y todo eso pues se dio de una manera súper natural y y fluyó esa es la palabra esa colaboración es algo que que fluyó y quedó como debía de quedar y yo creo que eso es una es un gran referente esa canción de cómo es que los músicos actuales no buscan encasillarse en géneros o en o en apegarse a cierto estilo y que tenga que ser así porque escuchando bien nos queda mucho dolor por recorrer empieza como una canción folk luego se vuelve norteña luego se vuelve country luego se vuelve bolero luego se vuelve post rock y al final se vuelve psicodélico con toda esa esa áurea envolvente entonces la canción no se siente como un un revoltijo se siente como que todo encaja perfectamente como debe de ir y eso es algo que se nota mucho en los músicos modernos que ya no buscan hacer nada más un género o que los encasillen en cierto concepto sino hay más como que esta libertad de explorar todo lo que a ti te gusta todos los los discos que estás escuchando y cómo es que puedes extraer de ellos ideas demasiado buenas para las obras actuales que están haciendo entonces como Ed es de los que piensan eso y yo soy de los que piensan eso también pues fue fue fructífero fue a gusto poder colaborar juntos y realizar esa canción el inicio fue difícil porque tenía 20 fechas nada más pude hacer 5 y todavía estaba en el aire como ese escepticismo de qué tan grave podría ser seguir haciendo eventos aún con el virus presente en el país pero pues todo fue tomar conciencia saber que no era nada responsable continuar con los eventos ya con la con el virus creciendo en números dentro de la república y pues al inicio sí fue triste porque pues fans ya habían comprado sus boletos estaban muy emocionados yo tenía esas ganas de conocer nuevos lugares de llevar mi música por primera vez a pues a diferentes lugares del país era la primera gira que estaba haciendo prácticamente y se tuvo que ver interrumpida y sí me agüité así totalmente pero viendo el lado bueno como tú dices o el lado objetivo sí es es un momento importante ahorita para aprovechar seguir creciendo más hacer que más gente conozca tu proyecto y pues vayas y ahora iba a ir a un estado donde me iban a escuchar 100 personas pues quien quita que la próxima vez que me presenten ese estado ya sin ya que pase todo esto como tú dices pues ahora sean más personas las que me descubrieron las que me escuchen y pues eso es algo que me gusta pensar como verlo de esa manera que pues sí es cierto que tuve que interrumpir esta gira pero que a lo mejor en la siguiente que haga pues haya mejores resultados todavía entonces sí me esperanza pensar así encuentro en como Daniel quien en cualquier en Facebook en Instagram en Twitter en TikTok incluso y precisamente por eso porque de vez en cuando hago en vivos y pues tener pendientes ahí para que me escuchen por lo menos detrás de la pantalla mandarles saludos y pues mi cariño virtual entonces pues eso encuentrenme como Daniel quien en cualquier lado lo supe y ya está en todas las plataformas digitales que es mi primer sencillo del próximo álbum así que escúchenla compártanla dedíquenla a quien ustedes quieran y nos vemos pronto por sus ciudades y por todos lados abrazos un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.